Bueno, pues bienvenidos a Jazz Unboxing, estamos hoy aquí en el stand de Samsung, en el Mobile World Congress, y ya tenemos en nuestras manos el tan esperado Galaxy S6. Como podéis ver, pues esta es la presión normal, el S6, y a continuación veremos también el S6 Edge. Vamos a echarle primero un vistazo a la estética, que bueno, hay muchísima gente que está comentando que le resulta muy familiar, muy parecido al iPhone 6, y realmente, bueno, lo que sí que es verdad es que tiene unos bordes redondeados y además tiene el tema de las antenas así, igual que en el iPhone, es bastante similar, pero por lo demás la verdad es que me parece que un teléfono bastante bonito. Han decidido en este caso cambiar bastante la estética, fijaos como ya los materiales de construcción no son plásticos, sino que en esta ocasión tenemos un marco de aluminio y luego tenemos la parte trasera de cristal recubierto de Gorilla Glass 4, de forma que evitamos arañazos y demás. Yo creo que Samsung se ha hartado un poco del tema de que le critiquen tanto el plástico en sus teléfonos de gama alta y ha decidido cambiarlo por materiales un poco más premium. La verdad es que a la mano se siente muy bien porque es un teléfono liviano y tenemos una pantalla de 5,1 pulgadas, lo que lo hace bastante compacto. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo con Samsung, prefiere un teléfono de este tamaño y no lo que estamos acostumbrados últimamente, de 5,5 o cosas así que me parecen demasiado grandes. En cuanto a especificaciones, encontramos en su interior un procesador Exynos 7, ya sabéis que este año Samsung prescinde del Qualcomm Snapdragon, y vamos a tener un procesador de 64 bits octa-core, que por supuesto tiene muy buen rendimiento, incluso dicen que supera al 805 del Note 4 en aproximadamente el 20%. Además cuenta con una mejor gestión de energía, lo que hará que la batería no dure más. Os recuerdo que la batería del nuevo Galaxy S6 es de 2.550 mAh y que se puede hacer un poco pequeña para una pantalla con resolución Quad HD, como es en esta ocasión, super AMOLED, pero desde Samsung nos garantiza que no vamos a tener problemas porque estamos ante el teléfono con la mayor velocidad de carga del mercado actual, pudiendo, cargándolo solo unos 10 minutos, tener una autonomía de hasta 4 horas de uso, que no está nada mal. Además también recordaros que el nuevo Galaxy S6, ya de fábrica, viene con la carga inalámbrica y ya no necesitamos ponerle una funda especial ni comprar nada aparte. Otra cosa que nos ha gustado a muchos usuarios es que ya la tapa trasera es unibody, veis que ya no se puede retirar, sin embargo nos dicen que con las nuevas prestaciones de la batería, que se carga tan rápido, que hay inalámbrica y tal, no lo vamos a necesitar para nada. De todas formas estoy seguro de que a muchos usuarios esto no le va a convencer de todo. Otro detalle muy importante que cambia con respecto a las versiones anteriores del booking signo de Samsung es que ya no tenemos slot para tarjeta microSD. Para compensar esto obviamente por el nuevo diseño, vamos a tener una versión mínima de 32 GB y luego dos versiones más de 64 y 128 GB. De todas formas yo sé que hay muchos usuarios que no les va a gustar porque el precio sí que sube bastante. La versión de 32 GB la vamos a encontrar desde los 699 euros y la versión de 64 y 128 GB, 799 y 899 euros respectivamente. Tenemos una cámara de 16 megapíxeles al igual que en el Galaxy S5, pero se ha mejorado sobre todo la apertura de la cámara teniendo ahora solo 1.9 de apertura lo que consigue una cámara muy luminosa. Además fijaos como han remodificado completamente la interfaz, que esto para mí es muy imprescindible porque yo creo que era bastante lioso el tema de la interfaz del Galaxy S5 y de Note 4, sin embargo ahora tenemos una interfaz mucho más cómoda con todo más accesible. Ya veis que tenemos aquí modos HDR, distintos efectos o los ajustes, todo prácticamente a un clic. La cámara delantera también ha mejorado considerablemente, tenemos una cámara de 5 megapíxeles con luminosidad también 1.9, fijaos que bien se ve, se ve de maravilla. Y una de las cosas que ha mejorado muchísimo es que tiene el modo HDR Live, esto quiere decir que se ve mucho más luminoso cuando tenemos el modo HDR activado, incluso en situaciones de poca luminosidad e incluso en el modo vídeo. Si grabamos vídeo, nos pusieron en la presentación oficial una comparativa con el iPhone 6 y se notaba muchísimo la diferencia. Luego en pruebas reales ya veremos si es así o no, pero de momento tiene muy buena pinta. En cuanto al software, fijaos como ya viene con la versión de Android 5.0.2, pero sí que es verdad que seguimos contando con la capa de personalización de Samsung TouchWiz, que por supuesto lo personaliza y sigue manteniéndose muy muy similar a sus versiones anteriores, fijaos que no cambia demasiado la interfaz, no tenemos la doble barra que tenemos en Android 5.0 y esto para mí es un punto en contra porque la verdad es que me gusta muchísimo la nueva interfaz de Lollipop y aquí pues nos vamos a contar con estas prestaciones. Eso sí, sí disfrutaremos de cosas como por ejemplo la optimización de Lollipop para el ahorro de batería o el aprovechamiento de los 64 bits en este nuevo dispositivo. Fijaos que si entramos en multitarea sí que encontramos ya la conocida multitarea de Lollipop y la verdad es que el rendimiento del dispositivo así a priori parece bastante bueno, se mueve de forma fluida y va bastante bien. Tenemos que decir que la calidad de la pantalla es espectacular, se ve muy bien, os recuerdo que es Quad HD, veremos si esto se resiente o no en la batería que consume, pero lo que es la calidad de imagen sí que es verdad que es espectacular, se ve muy muy bien. Podéis ver que al igual que el S5 o el Note 4, contamos también con el sensor de huellas dactilares para poder desbloquear el teléfono, incluso podremos utilizarlo para la nueva modalidad de Apple Pay, que nos va a permitir pagar con nuestro dispositivo. Además ya se ha sustituido el antiguo sensor de huellas dactilares que era deslizando desde la pantalla, un poco incómodo y era poco práctico, y fijaos como ya está el sensor sobre el botón Home, al igual que en el iPhone 6.